hola que tal gente de youtube mi nombre es mago2091 hoy les vengo a presentar un pequeño tutorial de lo que el programa que descargo que bueno con el programa que yo grabo los juegos bueno el programa que yo grabo los juegos se llama fraps ese programa normalmente lo utilizo para grabar pero tambien como ya ven todo programa bueno tiene un defecto en este caso el defecto del fraps hay que tener mucha memoria en tu disco duro para que? porque los videos con el que grabas por ejemplo tu estas subiendo un juego con ese video grabas y para los 10-15 segundos esta casi grabando un giga entonces esta muy pesado pero al igual el video normalmente si jala muy bien te lo graba el sonido perfecto para eso tambien hay que editar el video para que no pese tanto y ponerlo en mp4 que te ayuda a tener una mejor calidad y menos espacio no mas espacio bueno no mas que primero que nada vamos a ir al link a la descripción que les voy a dejar ahorita encima este ahi en la descripción les voy a dejar el link que con ustedes con ese ustedes pueden pueden checarlo y pueden entrar a descargar el programa fraps el fraps ya esta comprobado yo lo utilizo lo utilizo bien y al igual que todo se llama fraps el 2.98 que es registrado y esta subido por mi pesa nada mas un giga un mega con 28 con 21 pero no es nada ya una vez que lo hayan descargado yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado lo que hay que hacer ahora es instalarlo por ejemplo no, primero lo descomprimes ya una vez que lo hayas descomprimido te va a salir esta ventanita bueno este programa tu lo que vas a hacer es abrirlo en mi caso nada mas le voy a poner que si y hay que instalarlo igual como casi todo el programa hay que darle a agregar siguientes instalar y se va a instalar no dura mucho en instalarse y listo una vez que ya lo instalas te va a aparecer este programa que viene siendo el fraps ya en este caso aquí ya lo instalaste y le damos dos veces clic o clic opciones en ejecutar como administrador en mi caso y listo bueno ya en esto para empezar a grabar hay que configurarlo en este caso yo te voy a dar mas o menos una configuración de como esta bien este para para configurarlo hay que entrar en movil y una vez entrando en movil te va a aparecer la siguiente ventanita en esta ventanita en esta viene carpeta en donde se va a guardar la película o video que viene siendo en y aquí te va a marcar en donde se va a guardar es necesario que se lo guardes así para que puedas este tener mas espacio en tu escritorio este y video y capturara el video con con el tecla o teclado vamos aquí a aplanar le dis y le vamos a aplanar este con cual con cual tecla es con el que vamos a empezar a grabar y vamos a tener video en este caso si es muy necesario que sea una tecla que no utilices mucho porque si la aplano es muy seguido lo que va a pasar es que nada mas va a grabar unos cuantos segundos y se quita entonces en mi caso no me gusta utilizar mas la tecla F9 ya con ese nada mas grabo y empiezo a grabar ya cuando termine de grabar la aplano otra vez F9 y listo deja de grabar ya también si lo queremos grabar con sonido la aplanamos aquí, grabar el sonido y si en esto no hay mucho solamente hay que dejarlo así ya también el fraps ayuda a tomar fotos que viene siendo cualquier tipo de fotos ya sea en PMP en BMP en JPG y en varios ahí también es necesario que cuando vayamos a tomar una foto hay que poner una tecla que no utilicemos cosa que no tiene que ser la misma tecla con la que grabamos o o con una que utilicemos muy seguido en mi caso vamos a ponerlo un F8 ya si esto normalmente no es mucho chiste solamente es de configurarlo un poquito y ya podemos empezar en este FPS hay que ver que cuando grabamos un archivo bueno en el juego aparecen unos números si los números aparecen en azul o aparecen en verdes es que no está grabando pero ya una vez que aparezcan ya una vez que aparezcan en rojo es que se está grabando y ahí es cuando tenemos que empezar a hacer nuestras jugadas o lo que tengamos que hacer también este no pues en esta vamos a dejarlo así y listo ya nada más para empezar a hacerlo hay que minimizar y listo ya una vez así hay que meternos al juego y podemos empezar a grabar con la tecla F9 que habíamos puesto ya como era para cualquier duda o aclaración déjenme un comentario y espero que les pueda servir mucho este programa ya que este me ha ayudado a mi mucho y después estaríamos hablando de otros programas ya si ustedes me lo solicitan si tienen alguna otra duda yo se les puede solucionar en cualquier momento e instante este por mi parte es todo espero que les haya gustado les mando ahí principalmente unos saluditos a Alfredo Mata y a todos mis compañeros que me escriben me mandan mensajes y que se suscriben principalmente me gustaría que ahí invitaran a algunas personas que les gustara algunos juegos o que tuvieran algunas dudas y yo con gusto les ayudaría bueno pues le mando un saludo y espero que se la pase muy bien y espero que tengan un lindo fin de semana muchas gracias 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 gracias